Tenemos enormes coincidencias ideológicas, tenemos gran afinidad personal con la mayoría de las personas que integran el espacio. Así que, bueno, decidimos participar en esta competencia electoral para también tensionar ideológicamente, para tratar de construir más kirnerismo en la provincia de La Pampa. Nos parece que hay muchísimo todavía por hacer. Creemos que el programa Procrear tiene todavía muchísimo desarrollo por delante. También creemos que la otra es la política de género. Nos parece que el Estado tiene que estar mucho más presente en distintos aspectos, tanto respecto de la prevención como del tratamiento. El PJ tiene su línea. Nosotros creemos que no es el momento ni el espacio para que nosotros hablemos del PJ y de su interna, por supuesto que respetamos y coincidimos ideológicamente con muchas cosas. Pero insistimos con esto, digamos, nos parece que se puede profundizar muchísimo más el modelo kirnerista dentro de la provincia de La Pampa. Lo que sí, desde el lugar de la minoría en esta mesa, quiero volver sobre el tema de género, que creo que es importante también que las mujeres empecemos a hablar de esas cuestiones, como lo hizo Alicia, y quiero decir desde otro lugar, ¿no? Digamos, pensar que... o empezar a pensar el lugar de la mujer con otras capacidades o con más capacidades que los hombres es volver sobre ese discurso del que renegamos y contra el que luchamos permanentemente. Digo, creo que estamos en un trabajo político que hacemos entre todos, mujeres y hombres, desde hace años en Argentina. Y que tiene que ver con ir reconstruyendo, digamos, ese modelo machista y patriarcal que nos ha dicho que nosotras estábamos destinadas a cumplir ciertos roles que no eran justamente los públicos, sobre todo, ¿no? Entonces, me parece que el lugar y la mirada que nosotras podemos aportar sobre el análisis de ciertas cuestiones y cómo abordar esos problemas, creo que la presencia de las mujeres en cualquier espacio político o en cualquier espacio público tiene que servir, por sobre todas las cosas, para generar una invitación al resto de las mujeres para que participen de estos espacios que también nos pertenecen, ¿no? Creo que esa es la obligación de fondo que tenemos quienes hemos tenido la oportunidad o nos hemos animado ya a cumplir con estos roles, seguir abriendo la invitación y seguir convocando a esas mujeres que tienen ganas pero por lo que fuera todavía no terminan de animarse.